Debajo, debajo del higuerón, debajo del higuerón Debajo, debajo del higuerón, donde siempre te esperabas Debajo, debajo del higuerón, debajo del higuerón Debajo, debajo del higuerón, donde siempre te esperabas Allí me diste tu amor, yo también mi amor te daba Allí me diste tu amor, yo también mi amor te daba Te lloro al corazón, dalo un consuelo a mi alma Y bajo del higuerón, donde siempre te esperaba No busques negra, que yo me muera Como me deja, pasando pena No busques negra, que yo me muera Como me deja, pasando pena ¡Suscríbete al canal! 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 Y bajo del higuerón, donde siempre te esperaba No busques negra, que yo me muera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Homenaje a Rafael Orozco ¡Suscríbete al canal!